La conferencia Papel de los Más Medios en el bloqueo contra Cuba fue dictada por la escritora y periodista venezolana Cris González. La acción tuvo lugar en la Casa de la Nacionalidad Cubana y contó con la presencia de pedagogos e investigadores de las ciencias sociales. En el intercambio, la también diplomática valoró el rol de los medios de comunicación en el entorno mediático, redes sociales y situaciones de vulnerabilidad, así como la inclusión y respeto a las mujeres. La intelectual también rechazó las agresiones de Estados Unidos hacia nuestro país, trascendencia y entorno del bloqueo, al tiempo que enfatizaba en la necesidad de respetar derechos humanos y convenciones internacionales para que exista y se consolide la paz mundial. Cris González donó ejemplares de sus publicaciones más recientes al Fondo Documental de la Casa de la Nacionalidad y elogió el encomiable trabajo de esa institución. Esta conferencia forma parte de la decena y media de acciones que conforman el programa académico de la presente edición de la Feria Internacional del Libro en Granma. En él se debaten asuntos relacionados con la impronta de la literatura en el devenir social de la nación, así como identidad nacional, procesos de desarrollo y sus retos en la contemporaneidad. En Gran Malianet Pérez, Canal Cubano de Noticias.